La ludopatía es un problema verdaderamente serio. La adicción al juego es un tipo de conducta muy destructivo para la persona y para todo su entorno familiar y social. El juego compulsivo desata lo que llamamos el pensamiento mágico. La persona siente que puede controlar el azar, siente que puede torcer el destino. Simplemente lo que tiene que hacer para lograrlo es apostar de nuevo. Aparece también la conducta omnipotente, donde la persona siente que perder es solamente un paso, la antesala para ganar, pero para un ganar que cada vez se extiende más en el tiempo y nunca llega. El juego también desata la fantasía de la resolución inmediata de todo tipo de necesidad. Entonces jugando voy a ganar para solucionar en un momento todo lo que perdí. Necesitas ayuda si sufrí ludopatía.